Hola gente, bueno hoy vengo a hablar sobre un tema que me dejó impactado, pues el creador de Super Bear Adventure publicó este mensaje en el servidor oficial de Super Bear Adventure, y yo te vengo a decir que es lo que significa y muchas cosas más sobre este mensaje, así que ponte cómoda o cómodo que yo te presento, agregarán un mundo nuevo a Super Bear Adventure. Bueno para empezar el creador público esta imagen, que esta parte está censurada y no se alcanza a percibir lo que es, pero yo creo que es un nuevo mundo, pues aquí hay como una entrada nueva, y posiblemente si sea un nuevo mundo, por sus colores que son morado, rosa, amarillo y azul. Supongo que puede ser como una pista de baile o como una discoteca, como un mundo de temática de fiesta, pero no creo sinceramente es solo un concepto que tengo, bueno al parecer es pequeño el lugar, pues solo es un cuadrado, o también puede que sea un nuevo nivel del arcade, pero no creo pues está separado del mundo de arcade, bueno solo es eso lo que tengo que decir, no dijo nada más el creador, solo puso un emoji de unos ojos, comenta en la caja de comentarios que piensas sobre esta imagen, sinceramente creo que es un mundo, bueno chicos eso fue todo, espero que en serio sea un nuevo mundo. ¡Suscríbete!